¿Sabías que tu perro no entiende tus palabras de amor como tú piensas? Hoy te revelaré 7 formas de decirle, te amo, en un idioma que él, realmente pueda entender. ¿Quieres que tu perro sepa cuánto lo amas? Descubre los secretos para comunicarte con él, de manera que fortalezca vuestro vínculo como nunca antes. Aunque los perros no comprenden las palabras te amo de la misma manera que nosotros, hoy te contamos 7 formas altamente efectivas de expresarles tu amor en un lenguaje que ellos puedan entender. No se trata solo de caricias y golosinas, sino de atender sus necesidades emocionales y físicas. Aprende a demostrar tu amor de una manera que realmente puedas sentir. 1. Acurrúcate con él. Empecemos con una forma de mostrar cariño que seguramente disfrutarás, acurrucarte con tu perro. Los perros, por naturaleza, aprecian la sensación de seguridad y calidez que surge al descansar juntos. Permitirle a tu perro acurrucarse contigo en el sofá o incluso compartir tu cama es un mensaje claro, Eres parte de mi familia. Este gesto refuerza su seguridad y confianza en ti. Los estudios sugieren que los perros que duermen acompañados están más relajados, ya que el contacto físico les brinda una sensación de protección. Este sencillo acto no solo le proporcionará confort, sino que reafirmará que él es un miembro insustituible de tu manada, fortaleciéndose su sentido de comunidad y bienestar emocional. 2. Acaricialo. No es un secreto que una caricia bien colocada, especialmente detrás de las orejas, puede hacer maravillas. Esta área es un centro nervioso clave en los perros, y al acariciarlos allí, no solo les das placer gracias a la liberación de endorfinas, sino que también les muestras que tienen toda tu atención. Este gesto, cuando se hace con plena conciencia y cariño, continúa el amor que compartes al acurrucarte. Además de las orejas, la espalda, el pecho y la base de la cola son buenos lugares para acariciar, pero recuerda que la calidad de tus caricias es crucial. Una caricia consciente y enfocada envía un mensaje claro a tu perro, estoy aquí contigo y te valoro. Y tu perro te lo agradecerá enormemente. 3. Juega con él, pero como a él le gusta, jugar con tu perro es más que un simple pasatiempo, es una declaración de amor. Al participar en juegos que a él le encantan, como el tira y afloja, le demuestras que valoras su felicidad y bienestar. No se trata de quien gana o pierde, sino del tiempo de calidad que pasáis juntos. Los perros disfrutan no solo del ejercicio y la diversión, sino que también aprenden sobre ti y cómo interactuar de manera adecuada a través del juego. 4. Concederle la victoria ocasionalmente puede ser un bonito regalo de tu parte. 4. Háblale como si fuera un bebé, puede parecerte extraño, pero hablarle a tu perro como si fuera un bebé fortalece vuestro vínculo. Los estudios han revelado que, aunque los perros no entienden nuestras palabras literalmente, captan el tono y la emoción detrás de ellas. El tono agudo y cariñoso que usamos instintivamente les atrae y les hace sentir amados. Este tipo de comunicación les muestra que son importantes para ti. 5. Respeta la naturaleza de tu perro. Amar a tu perro también implica entenderlo tal como es. A veces, tratamos a nuestros perros como si fueran bebés o personas pequeñas, olvidando que tienen su propia forma de ser. Permitirles que actúen según su naturaleza, como olfatear en la calle o jugar mordiéndose suavemente con otros perros, es una forma especial de mostrarles que los aceptas y valoras tal como son. 6. Sorpréndelo con su comida favorita. Prepararle algo especial a tu perro de vez en cuando, es una excelente manera de demostrarle cuánto te importa. No tiene que ser complicado, algo sencillo hecho con amor puede hacer que su cola no pare de moverse. La comida es una forma de comunicar amor y atención, y un bocado especial refuerza vuestro vínculo. 7. Aprende su lenguaje corporal. Entender el lenguaje corporal de tu perro es esencial para crear un entorno seguro y cómodo para él. Algunos perros no disfrutan de los abrazos o los besos como nosotros, y otros prefieren no ser molestados mientras comen. Leer estas señales y respetarlas, fortalece la confianza entre tú y tu perro. Amar a un perro es un privilegio que nos brinda la vida. No se trata solo de cuidar de su bienestar físico, sino de conectar con su esencia más profunda. Los perros nos enseñan a amar sin condiciones, a disfrutar de los pequeños momentos y a vivir con una alegría genuina. Al dedicar tiempo y esfuerzo en entender y satisfacer sus necesidades emocionales, no solo estamos mejorando su vida, sino también la nuestra. El vínculo que construimos con ellos es único y valioso, una fuente inagotable de amor y lealtad que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. En última instancia, recordar que nuestros perros no solo son mascotas, sino miembros de nuestra familia, nos invita a tratarlos con el respeto, la atención y el amor que se merecen. Al final del día, lo que más importa es hacerles sentir amados, seguros y valorados, porque para ellos, nosotros somos un mundo entero. Con estos siete consejos útiles de demostrarle a tu perro que le amas, podrás fortalecer vuestro vínculo de manera significativa. Sigue aprendiendo sobre cómo hacer feliz a tu compañero peludo y descubre más en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!